Son las imágenes del nuevo estadio de la pulmonía, porque el frío de ayer condicionó el encuentro entre el conjunto de la cultural y deportiva leonesa y el Real Unión, y de los aficionados y de los que estábamos trabajando en ese escenario. Bien, en cualquier caso, el Real Unión consiguió un buen punto, un excelente punto, en un campo muy complicado ante un adversario cualificado. Racha al León, muy buenas tardes, el Real Unión cosechó un punto en el Reino de León y pudo ganar, también pudo perder, ante la cultural y deportiva leonesa, equipo que acababa de eliminar a la Sociedad Deportiva Huesca de segunda división, que jugará el miércoles frente al Atlético de Madrid en 16 sábados de la Copa del Rey, que tiene futbolistas con mucho oficio y calidad. De hecho, nada más comenzar el choque, el conjunto local aprovechó un desajuste de Aritz Borda para plantarse Dioni ante Patrick Sequeira, uno de los suerios del partido, y tener una oportunidad clara de marcar. Al final, Patrick Sequeira desbarató esa acción y el Real Unión poco a poco se fue organizando bien y superó las adversidades. Pudo hasta ganar el lanzamiento de Aranz Borda, se fue desviado, pero el siguiente destraba en el 21 pudo ser el primer gol. Leandro estuvo magnífico y en la segunda mitad también el campeonato local desbarató diferentes situaciones, como las que desbarató Patrick Sequeira, que fue desde nuestro punto de vista el artífice con la organización del equipo de ese punto, que consiguió el Real Unión en el Reino de León. Repetimos, en un partido que era muy complicado, que sitúa el Real Unión con 25 puntos, atrás también aprietan los demás, la posición de promoción está con 23 puntos, el descenso con 23, el Baracaldo se ha colado ahora mismo en posición de descenso, el último clasificado es el Lizarra, con 19 puntos, los mismos que el Tudelano, los dos equipos navarros que tienen sus dificultades. Con lo cual, todo está muy apretado, el próximo fin de semana la reunión recibirá a la Unión Deportiva Salamanca, al conjunto Salmantino, que llega al estadio Ingal también, no con urgencias, pero con su situación de querer consolidar en una zona mucho más cómoda en la tabla a su equipo, como también el Real Unión. En el caso de una victoria, sí estaría en una zona mucho más templada. Y en eso está el equipo unionista de Alberto Iturralde, que ayer fundamentalmente tenía muchísimas bajas, jugaron dos hombres del filial, Miquel Celihueta de un lado cumplió, porque además jugó en la posición habitual para él, y también González Mintegui, que estuvo en el equipo y también en la segunda parte, con dos hombres del filial, terminó el Real Unión con la organización y con la posibilidad de ganar incluso el partido en un último balón de Javi Martínez, que poco a poco va entrando en el equipo y ofreciendo su ritmo. Vamos a ver ya si frente a la Unión Deportiva Salamanca el Real Unión tiene a varios de sus hombres en condiciones a los que fueron baja. Bueno, pues mucho frío, eso sí, y un punto que sabe a gloria. El fin de semana también nos ha traído el reestreno del Vidasoa Irún, el amistoso en Nantes, que una derrota 30-20, tenía muchas bajas el Vidasoa, pero en Nantes también, no lo olvidemos, a la hora de analizar el choque, los dos equipos tenían bajas y el equipo comenzaba su trabajo de cara a otro amistoso, del próximo viernes, frente al cuadro de la Anitasuna en Lecumberri, en otro amistoso. Y también el sábado, frente al Balomano Lerroño en Zumárraga, encuentro para un Vidasoa Irún, que está pendiente de su trabajo y estamos los dos pendientes del Campeonato Europa de Balomano con el equipo de Jordi Rivera, la selección española que se enfrenta a Bielorrusia y que tiene todas las posibilidades, los boletos para entrar en semifinales. Ojo a Bielorrusia, que tiene muy buenos balonmanistas y un equipo muy compacto y a esta hora puede plantearle muchísimas dificultades a la selección española. Bien, que no obstante, pensamos que sí es más solvente y puede estar en esa final del europeo, en cualquiera de los casos, pero es una competición donde hay también mucha calidad. Al margen de las sorpresas, hay calidad y cualquiera puede hacer un traje. Bien, el fin de semana nos ha traído otros resultados. Nombre propio para Teresa Randonea, hablábamos con ella el sábado por la noche. Estaba muy contenta por esa marca lograda. 8'23, récord de Euskadi, Ipuzko de Euskadi en el 60 vallas. Y desde luego que hay que felicitar a Teresa Randonea, la atleta del Super Amara Bat. El logro, poco a poco, sigue trabajando en su objetivo, que no su obsesión, entrar en Tokio. Vamos a ver si sigue en esa buena línea de trabajo. La atleta del Super Amara Bat ha sido el nombre propio, sin duda, del fin de semana. Luego les hablaremos también de otros marcadores, como la victoria del Lecaenea en San Sebastián de los Reyes. Una victoria de mucha solvencia dentro de la super división de tenis de mesa, donde nos siguen dando alegrías. Luego repasamos marcadores, arrancamos ya con una primera cuestión, ese magnífico empate conseguido por el Real Unión en el Reino de León. Todo esto, si la garganta nos lo permite, que ayer León nos pasó una factura más que seria, no solo a nosotros, sino también a los locales. En cualquier caso, todo esto lo dirige Xavi Bermúdez. Arrancamos. El Real Unión consiguió un punto en el Reino de León, el Estadio de la Cultural y Deportiva Leonesa. Era un partido difícil para el Real Unión, sobre todo por las bajas. Pero es verdad que los que acudieron tenían mucha fe en sí mismos. Las dificultades acrecientan el ingenio y lo cierto es que sabían que tenían que organizarse en las líneas planteadas, en esa línea de cuatro. Con X, Aritz Borda, Álvaro Telis y, por supuesto, la referencia de Galarza. Era una línea diferente. X estuvo por la izquierda. Lo mismo fríe una corbata que plancha un huevo y es un jugador que tiene soluciones. Será más o menos descubrible su estética a nivel de juego, pero ese es un jugador práctico y polivalente. Y en ese sentido, ayer reportó todo lo necesario en el Reino de León. Aritz Borda, independientemente del desajuste inicial, en una jugada que resolvió finalmente Patrick Sequeira, tuvo también una actuación impecable con muchísimo oficio, Álvaro Telis en su línea. También el Navarro Galarza estuvo en buena línea de trabajo, sujetando a su equipo Nico Cata con la reducción un poquito más avanzado. A veces transformaba en una línea de cuatro también con Echaburu entre líneas. Era muy difícil filtrar balones, jugar entre ellas. Como referencia más ofensiva estaba en Ekoizmendi. Tenía muchísimo trabajo con los dos centrales Rodas e Iván González. Por la derecha Estrada y también el trabajo de Aranzabe. Aranzabe había dormido aislado a causa de un proceso gripal. Y estaba todavía con gripe. Y jugó con gripe. Ahí está ese esfuerzo también y ese compromiso. La presencia en la segunda parte de dos canteranos. Miquel Celehueta y también González Mintegui. Jugó Javi Martínez también que al final volvió a poner casi el cascabel al gato. Y en Real Unión estuvo muy organizado, como decimos. Trabajó muy bien. Y la cultural poco a poco fue perdiendo gas. El clásico juego, la oferta de los dos centrales en línea de combinación. Con el pase para un hombre como el Drosal número 10. Fue un jugador muy interesante. Estamos hablando en este caso de Sergio Marcos, que marcaba las pautas. Castañeda lo intentó en desdoblamientos por la banda izquierda, pero no tuvo su mejor día. Un centro que resolvió bien Patrick Sequeira. Y en cualquier caso un equipo que combina bien, que trabaja bien. Es el segundo clasificado de este potente grupo segundo de la segunda división B. Y un equipo que acaba de eliminar a la Sociedad Deportiva Huesca. Que se enfrenta al Atlético de Madrid el próximo miércoles. Y que buscaba hierro el liderato ante la Unión Deportiva de Logroñés. Que podía tener una dificultad. Lo cierto es que el Real Unión, bien organizado, después de la salida en tromba del conjunto de la cultural. Tuvo una oportunidad por medio de Aranzabe. Del disparo desviado. Pero Estrada tuvo un gran lanzamiento. Una magnífica intervención de Leandro. Y en la segunda parte, la había decidido el Real Unión. Y se encontró de nuevo con un par de situaciones. Gol a la rucea. Efectuó un lanzamiento magnífico. Y la intervención de Leandro evitó el tanto de nuevo. Y el Real Unión, también con Javi Martínez, pudo resolver en otra situación clara. En fin, al final, Leandro y Patrick Sequeira, los dos canserveros, marcaron las diferencias. Un equipo muy organizado, el Real Unión. Con capacidad de respuesta. Ante un equipo sólido. Y ante un equipo con muy buenos futbolistas. Y no solo hechuras, eh. Muy buenos futbolistas. Repetimos que Patrick Sequeira fue, en nuestro juicio, el hombre destacado. De este equipo. Y el escenario, el Reino de León. Una jornada muy fría. Un grado bajo cero. Un grado, una sensación térmica menos 5, menos 6. Con mantas en los palcos. Y no les voy a contar la aventura en los pupitres. De prensa, no fue un frío. Era el ador que vivimos ayer en el Reino de León. En el Real Unión que jugará el próximo fin de semana. Frente, domingo, frente a la Unión Deportiva Salamanca. En el Estadio Galdirú. Un partido de vida con empate a uno. Y sobre todo, querrá recuperar jugadores como Mario Capelete. Como Jorge Galán. Y ya estará en condiciones. Recio se hace falta. Garrido también. Algunos de los futbolistas. Javi Martínez, que puede tener más minutos. Sigue en proceso de recuperación. Orbegozo. Xavi Cárdenas también estará en condiciones. Y eso para un entrenador siempre es un alivio. Las bajas marcan, pues sin duda, una pauta de trabajo diferente. Siempre es, pues sobre todo, un problema para el equipo. Dos canteranos, Celi Hueta y González Mintegui en el equipo. Y el punto, que desde luego sabe a Gloria. Hay más cosas. Una jornada igualada. Que ha igualado más todavía, si cabe, la clasificación en ese sentido. En estos momentos, Real Unión está a dos puntos de promoción y a dos puntos también de descenso. Se ha colado el Baracaldo en esa zona conflictiva. En la cola está Tudelano e Izarra con 19 puntos. Y está la zona muy igualada. Desde el décimo clasificado hasta Salamanca, diríamos nosotros. O sea que está con problemas, bueno, pues hay máxima igualdad. Y el Real Unión tendrá que hacer valer todas sus fortalezas y seguir con máxima organización. En ese sentido, un capítulo importante. En tres partidos no ha encajado ningún gol. Nos quedamos con ese dato. En el capítulo defensivo. Y eso siempre es importante. Tiempo de escuchar también a los protagonistas. De un lado, Alberto Iturralde, el preparador del Real Unión. Con Patrick Sequeira. Patrick Sequeira no es muy hablador, pero bueno. Expresa de esa manera sus sensaciones. Iturralde sí estaba contento por el enorme esfuerzo realizado por los jugadores y por el resultado. Dani Estrada, que veía las cosas con naturalidad. Su naturalidad y las cosas bien claras. Y Nico Cata, un hombre contento. Hizo un muy buen trabajo. Estaba al 60% también Nico Cata. Tenía el golpe de cuadríceps. Le obligó a abandonar el terreno de juego el día del Calahorra. Fue también un partido de compromiso. El de Nico Cata. Son los protagonistas. Y luego el reconocimiento de la organización y del esfuerzo. E incluso reconociendo que el Real Unión pudo marcar por parte de Aire el preparador de la cultural y deportiva leonesa. Estamos con los protagonistas. Una sensación muy positiva. Porque creo que el equipo que venía en una situación muy complicada con una serie innumerable de bajas. Bueno, hasta el punto que los jugadores que estaban en el banquillo disponibles eran todos U23. Dos días del filial. Y veníamos en una situación muy delicada y a un campo muy difícil. Y creo que el equipo ha hecho un buen trabajo. Creo que hemos sido capaces de mantener nuestra portería a cero y de llevarnos un punto. Y en el cual estamos muy satisfechos. Sí, no cabe duda que nosotros sabíamos que todo pasaba por no descomponernos en ningún momento. Incluso en la situación de fase ofensiva. Que todo teníamos que tenerlo muy atado para evitar los contragolpes de ellos que son realmente peligrosos. Entonces creo que eso también nos ha dado... Hemos mantenido el equilibrio también cuando estábamos atacando. Bueno, hombre, es un dato importante, evidentemente, que hayan debutado ellos. Pero para mí lo más importante es que el equipo venía con una sensación de debilidad. O por lo menos de muchísimas ausencias de gente fundamental en la estructura del equipo en el día a día. Y a un campo realmente complicado. Y lo que más valoro es la capacidad que han tenido de no rendirse, de trabajar bien el partido. Creo que han hecho un partido muy serio, muy ordenado, muy trabajado. Sin bajar los brazos en ningún momento. Y me voy sobre todo con esa sensación del equipo. De decir, no nos rendimos, vamos a trabajar, estamos muy limitados. Pero venimos a pelear a un campo muy, muy, muy complicado. Y nos vamos con un punto. Indudablemente, somos conscientes que llevaban 13 de los últimos 15 puntos en juego. Es algo que han eliminado un equipo de segunda división en la Copa y uno de los máximos favoritos para quedar campeón de grupo. Entonces, evidentemente, no podemos ni por la sumo poner en duda la gran calidad del equipo rival. El partido que creo que para nosotros ha estado en los 10-15 primeros minutos. Pienso que ahí hemos tenido las mejores opciones. Creo que si hubiéramos acertado en alguna situación de las que tuvimos en esos 10 primeros minutos, el partido se hubiera puesto donde nosotros queríamos. Al final sabíamos que íbamos a tener un equipo muy organizado, con líneas muy juntas, que basculaba bien. Y no iba a ser fácil. Hemos podido abrirlo y ponerlo a nuestro favor en esas primeras situaciones, que creo que de dos o tres situaciones claras, una tenemos que hacer. Si al final no haces, pues el partido, lógicamente, está más donde quieren ellos que donde quieres tú. Y a partir de ahí creo que también nos ha faltado calma para escoger mejor las situaciones con el balón, para llegar en mejores condiciones fuera. Y esa tranquilidad, esa precipitación por marcar, por no estar pacientes con ese resultado de 0-0, aparte de no hacernos atacar mejor y no hacernos generar buenas ocasiones en ataque, ha propiciado que ellos hayan tenido dos o tres situaciones de poder no hacernos gol. Por lo tanto, bueno, para aprender, como son todos los partidos, aprender de estas situaciones que nos han pasado y a seguir. Bueno, la verdad es que ha sido un gran partido, ¿no?, contra un gran rival y yo creo que un punto acá es muy valioso. Sí, bueno, yo creo que lo más importante es el trabajo en equipo, ¿no? Y bueno, cuando el equipo está bien, uno tiene que responderle, ¿no? Y bueno, nada, contento con la confianza que me dan y bueno, con el trabajo individual y bueno, contento con todo eso a lo largo. Sí, bueno, es importante, ¿no? Es importante mantener la portería a 0. Creo que ha sido un gran trabajo colectivo, ¿no? En la defensa siempre ha estado acertada y bueno, y luego yo creo que es trabajo. Sí, yo creo que el equipo ha hecho un muy buen partido, ¿no? Como tú dices, en un campo complicado, pero bueno, sabíamos que si estábamos ordenados y hacíamos las cosas bien, pues que también tendríamos nuestras opciones. Yo creo que así ha sido, ha sido una pena no acertarlas, pero bueno, yo creo que en un punto general el empate es justo y nada, ahora el partido de casa es muy importante porque todo está muy apretado y al final el no perder y el seguir sumando siempre es importante. Sí, es verdad que... ¿No, no, ya hemos tenido las nuestras, pero bueno, hay que recordar también que Patrick ha parado un par bastante claras también, y bueno, yo creo que en líneas generales el equipo ha hecho un gran partido y es un punto muy importante para seguir sumando. Sí, la verdad es que ya en la previa del partido sabíamos que fue un partido complicado, sabíamos a dónde veníamos y sí, como tú dices, hemos tenido nuestras ocasiones, sabíamos que todo pasaba por tener un poco más de posesión de balón de lo habitual y así ha sido. Sí, la semana pasada me tuve que retirar en el 60 por unas molestias físicas y esta semana he estado entre algodones y sí, al final he podido aguantar los 90 minutos. Sí, sí, desde luego, sabíamos que puntuar aquí pasaba por poner la portería a cero y así ha sido, desde el orden táctico que teníamos metidos en la cabeza desde toda la semana y así ha sido. Sí, sí, la verdad es que siempre decimos que las segundas vueltas a priori son mejores que las primeras por la conexión que hay en el grupo y sí, estamos en buena dinámica. Sí, 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 la verdad es que la categoría en sí ya es una categoría muy igualada, sabemos que definen los partidos por pequeños detalles y estamos muy contentos con nuestro trabajo. Bueno, pues como les digo, la reunión que se enfrentará al Salamanca el próximo domingo, el Salamanca tiene 27 puntos, 26 tiene el Aro Deportivo, un décimo la reunión con 25, los mismos que el Alaves B, luego llega ya el Leyoa con 24, los mismos que el Burgos, el Guijuelo con 23, zona de promoción para unionistas de Salamanca, Baracaldo que entra en esa situación peligrosa, al igual que Arenas con 23 y con 19, Tudelano e Izarra, líderes, la Unión de Portugal-Logroñés, 45 puntos, la Cultural con 42, 39 y luego Atleti-Valladolive, 37, sale de esa zona de fase de ascenso la Real B, que empató con unionistas, de ahí la igualdad de la categoría, el Real Unión empató frente a la Cultural, de ahí la igualdad de la categoría también. Sigue con solvencia la Unión Deportiva-Logroñés, que ganó finalmente en Aro en el Mazo por dos goles a uno, la Unión Deportiva-Logroñés, firme en su trabajo. Bueno, yo no sé si esta semana tendremos noticias en relación a la reunión, sabemos que la reunión ha solicitado formalmente la cesión de las Agastias a la Real Sociedad, y no para ser un segundón, parece que hay alguna duda en ese sentido, sino para tener sus minutos. Vamos a ver si se resuelve la situación de Yagoba Beovide, ante una eventual salida de algún futbolista a ese nivel, y también la posible ubicación de Borja Viguera, que lleva varios meses entrenando con el Real Unión, que ha buscado otras salidas, cierto es, pero que todavía no ha terminado de dar el paso y de firmar con el Real Unión, la oferta unionista está ahí. O alguna otra solución que pueda venir de la mano del director deportivo, Ulrich Echeverría, y que pueda ser satisfactoria para el preparador Alberto Iturralde. Pero todo esto, de alguna manera, se decidirá esta semana en el mercado, dice el 31 de enero, todavía hay tiempo, pero el Real Unión lo que necesita también es esa confianza, para saber con qué plantilla va a contar, para disputar estos meses, que van a ser complicados, porque cada punto es carísimo. Le costó mucho ayer a la cultural, le costó mucho a la reunión, y se llevó un punto, pero tiene que tener continuidad. Este punto es bueno en caso de una victoria el próximo fin de semana. Así están las cosas en la zona unionista, y vamos a ver, por lo tanto, cómo se resuelve esta semana, en cuanto a incorporaciones, en cuanto a alguna salida, o en la situación del conjunto que prepara Alberto Iturralde. La gripe anda por todos los sitios, con el partido de la cultural no habrá ido a mejor, desde todos los que fueron en el autobús ayer con miedo, vamos a ver si recuperaron Zabe, Aleniz Mendi tenía un proceso gripal, Cata que estaba al 60%, a causa de ese golpe en el cuádriceps, y en fin, equipo entre algodones, pero vamos a ver si esta semana sirve para recuperar a la gente y hacer un buen partido el próximo domingo, que permita obtener una victoria. Un apunte también de Balomano, estamos pendientes del Campeonato de Europa de Balomano, con la selección de Jordi Rivera, la selección española, que está haciendo un gran papel, partido ahora mismo frente a Bielorrusia, en esta jornada, un equipo bielorruso, tiene no solo buenos jugadores, un equipo compacto, sólido, físicamente muy fuerte, tiene una selección mucho más creativa, con jugadores de mucha calidad y lo están demostrando, están defendiendo el título con plenos poderes, con lo cual vamos a estar pendientes de ese partido, y el Vidassova que volvía a disputar partidos, un amistoso, con muchísimas bajas, cierto es, pero con lo suficiente para tratar de trabajar lo mejor posible, una derrota por 10 goles frente a Nantes, que también tenía muchas bajas. Vamos a colocar las cosas en su sitio, el Vidassova también, y en Nantes también, y en Nantes fue superior. Pero estos partidos sirven para preparar a la gente, para valorar cuál es el estado de forma, y si hay que corregir diferentes asuntos, pues son los momentos adecuados para tomar las decisiones y las iniciativas necesarias para enmendar la plana. El marcador siempre es en un segundo plano, y cuando se pierde de esta manera, generalmente, tanto entrenadores como entorno, dicen, bueno, lo del juego y lo del resultado en este caso no tiene mucho valor, efectivamente, pero cuando se gana un amistoso se dice, no, es que en todos los partidos hay que salir a competir, y es importante tratar de ganar o de obtener un buen rédito, una buena imagen. Bueno, es un discurso que se utiliza habitualmente, y yo estoy convencido que a Jacobo Cotera no le hizo ninguna gracia perder el partido frente a Nantes. Otra cosa es que haya que embarcar con un contexto de preparación, y eso es así. Próximo amistoso frente a Anaytasuna en Lecumberri, y luego ya ese compromiso frente al Balomano, la Rioja, a Logroño, frente al conjunto riojano, para un test importante, un test notable, y un mes de enero de buena preparación para el punto operativo Vida Soa Irún, antes de sus diferentes compromisos. De nuevo, parece que no hay fecha para la Euskal Copa. Bueno, una más, en este caso de la Federación Vasca de Balomano, pero bueno, no hay, no hay fecha todavía, y vamos a estar pendientes de la fecha del partido entre el Vida Soa Irún y de la de Mar León. Normalmente tiene que ser un partido televisado por gol, siguiendo sus parámetros, siguiendo sus parámetros, pero bueno, tendremos que tener paciencia también, un arranque que va a ser complicado para el Vida Soa Irún frente a De Mar de León. León, por cierto, que donde la prensa televisa las negociaciones con, es una manera de entender lógicamente esas cuestiones, y bueno, pues televisa las negociaciones, tanto de futbolistas o de balomanistas, y en este contexto situaban una posible salida de Rodi Seri del Vida Soa, o que estaba en la órbita del Ademar. Ademar tiene fichado un lateral izquierdo, y tiene fichado también un portero para la próxima temporada, con lo cual, vamos a ver, estas escaramuzas que se suelen plantear como tipo de poner en el escaparate algún balomanista, de momento siempre estamos en la misma situación. Si Rodi Seri tiene que salir del Vida Soa en un momento determinado, pues fará, evidentemente. Y si el Vida Soa no puede fichar, no ha podido, por ejemplo, fichar a un lateral, a un jugador en una posición determinada, si el Vida Soa no puede fichar a un lateral, lo que decía un entrenador histórico del Vida Soa, tráeme un jugador de las mismas características al mismo precio. Esa es la realidad. Rodi Seri ya tiene experiencia de jugar en Irún, sabe cómo es la plantilla, otra cosa es que haya que apuntar otras cuestiones con Rodi Seri. Pero ha demostrado sus fortalezas, y habrá que trabajar con él para mejorar sus prestaciones. Pero en un momento determinado, al mismo precio, tráeme un jugador mejor. Y esa es la cuestión clara aquí. Lo que digan en León es otra historia. Esto en cuanto al balomano. Ya les hemos dicho en la pasada que, al principio, en una ola de noticias interesantes, para el Club de Perturo Vida Soa ese es un capítulo importante. Bueno, pues así está el balomano. Luego les hablo también de otros marcadores, porque el capo de Arribía está consolidando su posición. La tercera ahora en la segunda nacional. El equipo que dirige Aitor Chaburu venció por 25 a 29 al Escolapius Chingudi Reindar en chicas previa 23-26 y ganaba 30-22 a Il Capo en el derbi local. Cambiamos de asunto. Entramos enseguida en el nombre propio del fin de semana, Teresa de Randonea. Estamos viendo las imágenes de Teresa de Randonea. 8'23'60 metros. Vamos a toda velocidad también en esa referencia. Ha batido el récord de Euskadi. Ahí está la carrera de Teresa brillante, con autoridad y solvencia. Un récord que le sitúa en parámetros de buena línea de trabajo en su objetivo de buscar una plaza para Tokio 2020. No es fácil, pero ahí está. Sin obsesiones, pero trabajando bien la atleta del Super Amar Abad. Enhorabuena para Teresa por ese gran trabajo que está realizando y esta magnífica carrera que le ha permitido obtener ese récord de Euskadi. 8'23'60 metros. Vallas en Donosti, en el Melodoro. Ahí está. Nuevamente la carrera de Teresa con solvencia, preparando perfectamente su línea de trabajo. Y la llegada de Teresa de Randonea. Fernández Barrena, una atleta de primer orden a todos los niveles. Bueno, pues dejamos el atletismo. Les cuento también que el 8 de Orio se ha adjudicado el campeonato de Guipúzcoa de larga distancia. Además, ¿con qué autoridad? 17.47.22 a 19.03 la tripulación de Onda Rebia y Orio B que ocupó la tercera plaza. 52 en descenso de San Nicolás, Victoria de Ciervana por delante de Ondarroa. También en descenso de San Nicolás, Victoria de Orio por delante de la Donostiarra. Esto estamos hablando de Remo. Y en otros marcadores también. Un fin de semana nos trae distintas cuestiones. En la categoría en fútbol hay que subrayar la derrota del Real Unión por un gol a cero. Frente al Turín, partido que se disputó en el Estadio Ungal. Y el Betigast que perdió en Hernani por tres goles a dos también. Dentro de la división de honor regional del Real Unión que tiene que seguir trabajando desde abajo. Su objetivo es formar jugadores para la primera plantilla. Y este fin de semana ha cumplido. Dos de ellos, Miquel Ceuligüeta y González Mintegui participaron en el empate del Real Unión. Objetivo, por lo tanto, cumplido por parte de ese filial que tendrá que ir poco a poco mejorando sus prestaciones en cuanto a resultados. Un fútbol en preferente también. Empate del Dumboa de Guzquia, dos frente a Hernani. Ondarribia, uno. Coscas, uno. Y Gurechokoa, dos. Oyartun, uno. Hemos hablado antes en balaumano del triunfo de Ondarribia. El capo por 25 a 29 frente a Escolapios en el campeonato de segunda de la nacional. Y también el triunfo de Chingu de 30 a 22 frente a Il Capo en la segunda territorial masculina. Derby comarcal y la derrota 23-26 del conjunto femenino. Partido disputado también este fin de semana. No ha habido buenas noticias en baloncesto. Derrota dolorosa para Eroibide porque el último parcial es de 31-11. Estaban muy enfadados. Entre Ataviraco, 71-52 en Durango. También la victoria de San Ignacio en Chicas por 66-64 ante Icas Vázquez. En rugby, derrota dolorosa, derrota de Zaisa Chingudi. Rugby Club por 90-3 en Durango. Y el Stad Andayer que perdía de nuevo por 19-12 frente al Perorade. En superdivisión masculina. Victoria de Lecaenea en San Sebastián de los Reyes en partido que se disputó. El pasado viernes por 1-4 cuando sigue la inscripción abierta para la cuarta edición del torneo de Empresas. Que se va a disputar el día 25 próximo sábado en el centro de tecnificación Sonia Echazarreta. Y también tienen la posibilidad de votar en la página web del Ayuntamiento de Irún. Al mejor deportista en la gala del deporte que tendrá lugar el próximo día 27. Por lo tanto, vamos a ver. Vidasoa también está enfrascado en esa historia. Y otros, Yurena Guina Galde, Teresa Randonea, el Superamar Abad. En la serie de deportistas en la página web tendrán toda la referencia para el voto popular. Con lo cual, les animamos a participar en esa votación popular para elegir al mejor deportista en esa gala del deporte que organiza el Ayuntamiento de Irún. Recuerden también que el viernes tenemos pelota en Endaya. Estamos pendientes esta semana de ofrecerles algún dato más en relación a ese festival que tendrá lugar en el frontón Daniel Ugarte. Mañana volvemos con más información, si nuestra agranda también nos lo permite. El fin de semana ha sido francamente difícil en el estadio Reino de León. Y, por lo tanto, nada más. Un saludo cordial. Arracha el León. Todo esto lo ha dirigido, como siempre, Shady Bermúdez en esta nueva edición de Kilolag Gaur en Toloso. Teledonosti. Arracha el León. Buenas tardes. Arracha el León.